Hola gente, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un poquito de mar, concretamente el mar Cantábrico. Estamos en Riva de Sella. Bienvenidos a Doblando Curvas. Comenzamos. I, 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 I need to follow my way, like there's no tomorrow. I, 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 I need to follow. I, 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 I need to follow. I, I, I. Los que no os hayáis suscrito al canal, ahora es un buen momento para hacerlo. Gracias. el lugar que visitamos hoy se encuentra en la comunidad autónoma del Principado de Asturias en el Consejo de Riva de Sella y para buscar su ubicación en el mapa tan solo pondremos eso Riva de Sella así de fácil Gracias por ver el video 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 En un espacio reducido tiene de todo Tiene mar, tiene montaña, tiene pescadores, tiene costa, tiene de todo Es un pueblo digno de visitar Tenemos muchos lugares interesantes para descubrir muy cerca de Riva de Sella Tenemos Cuerres, la Villa Riosellana, San Esteban de Leces, la Playa de Vega o Verbes Y por supuesto son unas vistas inmejorables de los acantilados del infierno Vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Riva de Sella podemos coger la carretera RS2 que nos lleva a la huertona y a cuevas Para en tan solo 6 kilómetros Que es de inevitable acceso para llegar al pueblo No es lo mismo verlo en fotos que pasar por ella Os lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!